de Madrid, 12 y 56, ¿qué le parece si salimos a la calle? La radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com Con Alejandra, querida Alejandra, ¿qué es lo que nos ofreces hoy? Bueno Jorge, pues ahora que ya ha llegado el verano y justo que es fin de semana y mucha gente ha cogido el fin de semana para irse de vacaciones es tiempo de coger los bártulos, la maleta, los niños, al perro y cambiar de aires, por eso queremos saber dónde van los argandeños y argandeñas de vacaciones cuando tienen un tiempo para respirar, estar tranquilos y no pensar en nada Pues esa es la pregunta de hoy, ¿a dónde van los argandeños de vacaciones? Pues nada, vamos a averiguarlo ¿Se va a ir usted de vacaciones este verano? No, no puedo ¿No puede? ¿Por qué? Porque la economía está muy mal Está muy mal, ¿y se solía ir todos los años? Sí, antes sí Pero desde que empezara a crecer nada Exactamente, me han fastidiado pues, total O sea que como la mayoría quizás, ¿no? Es el consuelo que me queda, que la mayoría no nos podemos ir ¿Se va a ir usted de vacaciones este año? Sí ¿Sí? ¿A dónde? Al norte, a Santillana del Mar ¿Y se va siempre ahí o a la lejera? No, he elegido este año al norte ¿Sí? Sí ¿Y no le gusta más la playa? Bueno, es por cambiar, nos gusta mucho también ver paisajes Entonces vamos a ir en plan de ruta ¿Se va a ir usted de vacaciones este año? No ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos en crisis ¿Y nunca se ha ido? Sí, me he ido alguna vez, sí Pero vamos, últimamente estos años no me voy Porque está el trabajo muy mal, está la cosa muy mala No me puedo ir No me puedo permitir ese lujo ¿Se van a ir de vacaciones? Vamos a empezar pues En septiembre ¿Septiembre? ¿A dónde? A Gandía A Gandía A Gandía ¿Y usted también se va? Sí, yo también, he venido hoy y me voy el lunes otra vez ¿A dónde? A León ¿A León? Sí ¿Y usted? Yo con mi compi A Gandía ¿Y prefieren la playa o prefieren otro sitio? Hombre, pues se preferimos la playa que nos va muy bien ¿Y van todos los años al mismo sitio? No, cambiamos ¿Cambian? Sí, el año pasado fuimos también a Gandía Pero hemos estado yendo cada año a un sitio Cómo no, cómo no, ha salido Gandía Y es que parece que para nosotros no hay otro sitio para irnos de vacaciones Con lo grande que es España, pues nada Todos, todos los argandeños alguna vez en nuestra vida Hemos ido a Gandía, por no decir un verano tras otro Fijaros y vamos, que es que ya se conoce como Argandía Es que vas paseando por Gandía y te encuentras con tu amiga del colegio Que hace 10 años que no veías Pues te la encuentras en Gandía Bueno, pues no mucho más que deciros Sino que disfrutéis mucho de las vacaciones Y a los que no podéis ir porque no están las cosas muy allá Que no os preocupéis por nada Que dentro de nada nos va a ir a todos Genial, genial, genial Y vamos a poder pegarnos unas vacaciones de estas que dices Vaya vacaciones me has pegado Pues esa Así que ya veréis Y nada, para el resto de los mortales Los que nos quedamos aquí sufriendo el verano Que paséis un buenísimo fin de semana Hasta el lunes Adiós, querida mía Adiós, adiós La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía Onda Cero y Radio Sureste Madrid.com Ahora los dejamos en buena compañía Servicios informativos, noticias de los dos Y después continuamos con más voces, con más amigos Y con más entretenimiento Es la una ya, la una Madre mía Que se, que hambre La una, mediodía en Canarias